Oh, 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 por fin llegó el domingo, bienvenidos, aquí estamos. Oh, 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 para pasar un rato juntos en retratos urbanos. ¡Hey! Oh, 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 por fin llegó el domingo, bienvenidos, aquí estamos. Oh, 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 para pasar un rato juntos en retratos urbanos. Hablamos de la vida y de la gente de una forma diferente, espontánea y natural. Retratamos lo que pasa cada día en un cuadro de alegría. Hola, bienvenidos, aquí estamos una vez más haciendo retratos urbanos y en esta ocasión, como ustedes ya saben, vamos a estar abordando un tema de política y actualidad junto con Pedro Rico, que es candidato a senador en el departamento de la capital y es un reconocido periodista con quien vamos a compartir muchísimas conversaciones muy profundas y lo vamos a conocer a fondo. Bienvenido. Hola, Pamela, ¿cómo andás? Bien, es una alegría recibirte, Pedro. Bueno, te agradezco. Un periodista reconocido, un emprendedor con varios medios de comunicación y amplia trayectoria en la comunicación que permite que ustedes puedan conocerlo, saber cuáles son sus principios y en esta ocasión nos va a comentar acerca de su mirada sobre la actualidad y sus propuestas. Viste que cuando uno me analiza un poco a mí, me dice más de todo emprendedor, porque uno ha tenido radio para el canal y todas esas cosas que van generando la comunicación. Pero bueno, como uno se manejaba en el periodismo, también uno tenía la suerte de estar viendo la política, es decir, palpando la política con los políticos, escuchando, viendo cosas y a veces uno se ponía a ver y decía, pero ¿cómo? A ver, hay tantas cosas que se pueden hacer y terminan no haciéndose. Y entonces uno decía, pero ¿cómo? ¿por qué? ¿cuál es la razón? Y yo a veces pienso que lamentablemente, y voy a ser fuerte con esto, a veces los políticos son como corporativos, ¿viste? Es decir, aunque sean de diferentes partidos. Aunque sean de diferentes partidos. Si vos me das esto, yo te doy esto, si hacemos esto, vamos a hacerlo otro. Y a veces parece que la pelea que uno tiene, termina no siendo pelea, sino que terminan siendo negociaciones. Entonces uno dice, ¿por qué uno no puede entrar en la política? A limpiar un poco la política. A derrotar la corrupción, por favor. A derrotar la corrupción, a derrotar los arreglos. Y uno dice, a ver, yo invitaba a la gente siempre a mi programa, decía, a ver, la gente que es honesta, trabajadora, que es emprendedora, dedíquese a la política. Y todo el mundo me decía, y lo que pasa es que la política es tan sucia. Y yo decía, pero la política no es sucia, los políticos son sucios. La política genera, para menos de que la gente esté mejor. Seguro, ese es el objetivo. Ese es el objetivo de la política. Sí, sin duda. Y entonces, bueno, dije, bueno, esta vez me voy a largar con escasos recursos, como vos sabés. Mi lista es una lista individual, es decir, no voy con nadie. Si me preguntabas quién me gustaría dentro del Partido Justicialista, sí, te puedo decir, yo votaría en la Bielsa. Me gusta mucho que Ricardo Porta se haya alargado, me parece bárbaro. Una persona de trayectoria que ha estado allá arriba, que ha estado abajo, que ha luchado. Además un periodista, un colega, una persona que también conoce lo que es el esfuerzo desde los medios de comunicación. Exacto, me parece bárbaro también, me gustaría que pudiera entrar también. Hay mucha gente que uno analiza, y bueno, hay otros que no comulgo, que aunque sean justicialistas, me parece que no son justicialistas, y bueno, digo, no, tiene su diferencia, ¿no es cierto? Pero bueno, dije, me largo, me juego, y bueno, y acá estamos, tratando de generar que la gente, como gracias a vos, que me conozca, que sepa lo que soy, y bueno, mucha gente ya me conoce, ya sabe más o menos, y trabajando mucho con las redes sociales, ¿viste? Para... Bueno, y eso... Es igual el tema de los carteles que sale muy caro. Seguro, entonces eso también, que vos estás diciendo dos cosas muy importantes que vamos a destacarlas. Primero, estás en una lista individual, totalmente fuera de todos los circuitos que hay complicidades o corporaciones, bueno, te animaste a decir, bueno, me calzo los pantalones largos y aquí voy y a encarar el mandato social de poder defender a la gente, porque uno con este espíritu de comunicar también, es como que hace una labor social de colaborar. Totalmente, totalmente. Y ¿sabés qué? Con este planteamiento que vos haces, uno no entra acondicionado, que es lo que yo siempre quise decir, no entrar acondicionado. Claro. Estar tranquilo. Seguro, sin presiones. Para hacer lo que uno tiene que hacer, sin presiones, porque después viene alguno, te dice, yo te pongo la plata, vos sí, vos entras, y después dice, ah, bueno, yo puse la plata, ahora tengo que recuperarla. Sí, sí. No sé si me preocupa. Es como venderle el alma al diablo en algún punto. Exactamente. Entonces, es preferible, por lo menos, bueno, sacaré los votos que la gente pretenda de que yo pueda sacar. De todos modos, otra de las cosas que quería destacar, que además que vas solo, independiente y con la libertad autónoma de poder hacer tus propuestas tranquilos, otra de las cosas importantes también, es justamente que vos sabés la importancia que tienen los medios de comunicación alternativos, los medios chiquititos, las producciones independientes, las radios, la gente que alquila sus espacios en canales grandes o en radios importantes, pero todo el trabajo que se hace a pulmón, y vos estás confiando en estos pequeños espacios como difusores y multiplicadores del mensaje que traes. Sí, sí, totalmente. La verdad, el retrato urbano es un clásico. Es un clásico santafecino. Es un clásico santafecino. Son casi 10 años con el mismo trabajo. El mismo trabajo, no. La verdad que lo tuyo también es una labor de empuje y de... Bueno, gracias... ...de constancia y de perseverancia. Gracias por reconocerlo y siempre me has alentado en todos los formatos de retratos urbanos. He tenido la satisfacción de trabajar con vos en la radio, saber la calidad de persona que sos, los valores que tenés y sobre todo esa rectitud y esa honestidad que en el ambiente hay mucho egoísmo, hay mucha competitividad, mucho individualismo. Y yo doy fe de que sos una persona totalmente abierta a escuchar, con una serenidad bárbara, siempre estás solucionando los problemas que se plantean, que no son pocos, con cuatro emisoras y un canal. Seguramente, no son pocos. Pero bueno, siempre conservando la racionalidad, la calma y transmitís eso. Entonces, bueno, desde Retrato Urbano te hacemos el aguante. Creo que es muy importante que un periodista pueda llegar a estos espacios para poder asegurar la democracia. Fueron muchos periodistas ahí. La verdad que la mayoría de los que están, están bastante bien conceptuados. Hoy se habla, por ejemplo, de Jatón, que dice que prácticamente ya es el que más votos tiene. Bueno, del Frade, que es un periodista de Rosario, que también fue diputado provincial. Es decir, muchos que han, me debo olvidar seguramente un montón, pero han participado en la política y están a un nivel donde, a ver, se los reconoce como que son trabajadores, que son honestos, que van para adelante. Bueno, entonces, acá hay uno más, que soy yo. Esperemos que la gente me vote. Bueno, entonces ya saben, todos los seguidores y seguidoras de Retratos Urbanos, como así también los que nos ven a través de la televisión, tienen la posibilidad de meterse al Facebook, al Instagram de Pedro Mario Rico, un comunicador de amplia trayectoria en Santa Fe, que merece una oportunidad, merece un espacio para poder representarnos a muchos que a veces estamos invisibilizados o nos cuesta poder acceder a peticiones de autoridades en materia de salud, en materia de educación, en obras públicas, en servicios municipales. Bueno, acá hay una persona disponible para todo el departamento de la capital, estar al servicio de todos. Sí, bueno, te agradezco, Pamela, la participación. La verdad que me encantó, me encantó tu estudio. Te felicito. Te felicito, realmente, eso es trabajar, ponerle el hombro. Dios aprieta, pero no ahorca, entonces, bueno, la lamparita se me ocurrió. El momento malo para todos, para nosotros, para mí también, para todos, para todos en el ambiente de comunicación, lo que primero cae es la publicidad, ¿no es cierto? Seguro. Y bueno, uno lo resiente, pero uno se va transformando, se va... Somos resilientes. Resilientes. Resilientes, exactamente, tanto que se usa la palabra. Tal cual. Somos así, así que te felicito. Bueno, muchas gracias, y bueno, ya saben ustedes, pueden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, y así también, lo mismo con el complejo Cuatro Guías de Pedro Mario Rico, como para seguir también los contenidos que se elaboran desde su productora, así que bueno, un placer. Gracias, gracias. Por fin llegó el domingo, bienvenidos, aquí estamos. Para pasar un rato juntos en retratos urbanos. ¡Hey! Por fin llegó el domingo, bienvenidos, aquí estamos. Para pasar un rato juntos en retratos urbanos. Hablamos de la vida y de la gente, de una forma diferente, espontánea y natural. Retratamos lo que pasa cada día en un cuadro de alegría.